Debemos mantenernos en la lista de las ciudades punteras del mundo en lo que a nivel de limpieza se refiere. En estos momentos se encuentra analizando ese nivel de higiene un representante de la Comisión Europea de la Mugre. Almudina Pedreño, buenas noches. ¿Estás siguiendo esta valoración, no es así? Hola Carlos, justo en este mismo instante está el inspector de la Comunidad Europea terminando el análisis de nuestras calles. Tenemos detrás al inspector y también a Pulcra Martínez que es nuestra concejala de limpieza. Vamos a preguntarle a Pulcra a ver qué tal va el análisis de todas las pruebas. Hola Pulcra, ¿qué tal las pruebas? Hola, pues no sé. Acabamos de echar la sopa y ahora solo falta que la pruebe y que nos diga si se puede comer o no. Esta es la última prueba que nos falta por pasar. Muy bien, ¿y cuáles han sido las anteriores pruebas? Bueno, pues ha pasado el algodón por encima de las cabinas de teléfono y ha cogido dos peatones y les ha metido el dedo en el culo. Y hasta ahora vamos con muy buena nota. Esperemos que esta también salga bien. Muy bien. Bueno, pues yo ya he terminado. Se pueden tomar sopas en el suelo. El jamón le había pasado un poco de salada, pero no se lo voy a tener en cuenta. Enhorabuena. Certificado de Ciudad Escoscada. Conseguido. Muy bien. Oye, yo me voy a Bruselas que tengo que comprar coles y me cierran a las cinco. Enhorabuena. Bueno, bueno, Pulcra, ¿esto qué representa? Pues que la comunidad económica es tan maja que por un millón de euros te dan un certificado. ¿No te parece maravilloso ser tan europeo? Sí, bueno, supongo. Pero, bueno, esta sopa antes alguien tendrá que limpiarla, ¿no? Bueno, sí, esto ya mañana. Cuando está seca se recoge mucho mejor. Además, igual la chupan los perros. Ya lo veis. Ciudad limpia, ciudad con certificado. ¡Gracias!